Chihuahua, una serie de ataques contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pusieron en jaque a las autoridades. Y desataron el pánico en los ciudadanos, ya que las balaceras y las movilizaciones de patrullas, se registraron por diferentes rumbos de la ciudad. Se confirmó que presuntos delincuentes atacaron incluso estaciones de la policía municipal. Hubo siete elementos lesionados. Y una mujer policía fallecida, según los datos recabados de forma extraoficial. Sociedad detienen a mujer que golpeó brutalmente con un cable a su hijo. También se registró un presunto sicario abatido y al menos otro detenido en un enfrentamiento. Al cierre de esta edición, se reportó que hombres armados hicieron bajar por la fuerza a pasajeros de un camión. De la ruta Poniente Sur, con número económico 1788, lo rociaron con combustible y le prendieron fuego. Luego, agentes policíacos refirieron que se habría y tratado de un narco bloqueo. Todo inició la mañana del jueves, cuando agentes de la SSPM lograron el aseguramiento de 22 kilogramos de cristal, que fueron abandonados dentro de una caja en las calles Colegio México. Y Misiones de San José, de la Colonia Misiones. Cerca de las 2 y 30 de la madrugada de la tarde, sicarios rafaguearon la vivienda. Y a los escoltas del Comandante Barraza, ubicadas sobre las calles Puerto Tarento y Puerto Principio, de la Colonia Tierra. Nueva, dejando a una agente lesionada. A esa misma hora y de manera casi simultánea, pistoleros se enfrentaron a preventivos. En el estacionamiento del ESMAD, que se encuentra ubicado sobre las avenidas Zaragoza y Las Torres, dando como saldo una. Agente grave, siendo llevada de emergencia a recibir atención médica a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Junto con su otra compañera, después se alertó sobre otros dos atentados, uno en la Manuela Acuña y Ramón Ortiz. De la zona centro y otro sobre la Avenida de los Aztecas, pero ninguno de los dos eventos fueron confirmados. A las 4 y 30 de la madrugada de la tarde, un grupo de agentes municipales fueron sorprendidos a espaldas del Distrito Oriente. En las calles Río Churubusco y Río Amacusac, del fraccionamiento Las Arcadas. En este enfrentamiento se reportaron tres uniformados lesionados, mientras que... La camioneta usada por los atacantes, una Chevrolet Suburban en color rojo, es abandonada en la Ejército Nacional y Ortiz Rubio, junto con un fusil de asalto y un pasamontañas. Poco antes de las 6 de la mañana de la tarde, sujetos armados llegan hasta el Distrito Poniente, de las Avenidas Aztecas y Codorniz, para abrir fuego en contra de las instalaciones quedando... Lesionado un elemento que fue llevado por compañeros a recibir atención médica. Este último ataque generó una intensa movilización por... Colonias del Poniente de la Ciudad, a manos de agentes de la Policía Municipal, Dirección General de Tránsito Municipal, Comisión Estatal de Seguridad, Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, Policía Federal, Policía Militar y el Ejército Mexicano. Extraoficialmente, eventos de corporaciones comentaron que el aseguramiento de la droga, valuada en más de 6 millones de pesos pudiera haber... Sido uno de los motivos que desataron la ola de violencia contra los guardianes del orden en Ciudad Juárez. Aunque... No se oficializó, se mencionó que la agente baleada en el estacionamiento del Esmar murió, mientras era atendida en la... Sala de Urgencias de la Clínica 66 del IMSS, sin embargo, Arturo Sandoval, vocero de la SSPM, aseguró que seguía... Grave pero aún con vida. Casi al cierre de la edición, se suscitó un ataque a la estación de policía... Valle, en el cruce de las calles Justo Sierra y Juan de la Barrera, de la Colonia Zaragoza. Agentes persiguieron... A los sicarios y lograron abatir a uno de ellos, según trascendió...